¡Buenas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Los ya! ¡Tú! ¡Ruvalde! ¡Aaah! ¡Tú ya! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo a la canal. Hoy en día, vamos a seguir con vlog que me dijanjí. Este es parte de parto de la camiseta de Bulton T. Hoy en día ya. la camiseta de Bulton T. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, ya está. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cross Si . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 es que tenemos que ver 30 minutos Pero es que encienda Es que es que el aire se está caliente ¿Por qué tu aire se está caliente? Hehehe. Guys, ternyata sudah mulai rame. Hay ping unjurung y que weitiene. Y ya, ya está, ya está, ya está. Bukan, solo nos tres. Air está, está, es muy rara. Tendremos con sus. ¿Qué haces tú, Geis? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sur partir north orона. Dicat pay draw el canal. Sláis tool itu akan memberi alcer. Loضurkan. Oleh, y disciplinan okey? Maeused. El? Dicas koron. Jawaban again. Elки. Setel. Yani ADE yel? El? ¿ómo le 도do? ¡Tienes a todo! Ok, amigos, ¡oh, bueno! Ok, chicos ¡Ah! Ok, chicos, ¡Ah! Ya, 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 ya! ¡Ah! Aquí, la ninguna, en la de la de Bama, en la de Bama de Bausa, en la de Bamae, en la... ...de la de Bamae, en la de Bamae, en la de Bamae, en la de Bamae, en la de Bamae y... en Mawasangka Tengga, Desa Lanto, en la ciudad de Pelaguhan, en la ciudad de Pelaguhan. Ok guys, estamos estamos esperando a comer en la mañana, porque mi hermano ya está listo, y yo también está listo, y hoy vamos a comer, ¿cómo está listo? Sí, ahora ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, lo que dijo bueno también, tiene que tener un poco más que más que, ¿qué se conoce el mundo? Con un poco más que, lo que el mundo, desde el mundo, conocida a los audio mouth y esto es una bla de el hablo. Ok, genial Wow, esto es especial Eso es lo que hiciera 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 Entonces, vamos a revisar Nasi goreng Ok, guys Jadi, langsung saja Kita cocol dia, guys Saya itu suka sekali Lombo yang begini Ok, guys Ok Harus pakai lombo, guys Dia suka sambal ini Gimana, guys? Gakak, ada HP, mung Ok Ok, guys Kita makan dulu, guys Ok Ok Sebenarnya, saya tidak terlalu suka Makan nasi goreng, guys Tapi Masa piring Oh Harus dua piring Harus dua piring Oke Ok, guys Ini daerah pelabuhan Ini daerah pelabuhan Tidak tahu pelabuhan Apa yang jelas Disini tersedia Warung-warung makan Luar biasa Luar biasa Keren-keren tempatnya, guys Asik untuk tempat Nongkrong Anak muda Kami bertiga Kami bertiga Sempat bersedahat disini Dan memesan makanan Nasi goreng Nasi goreng spesial Dan ternyata memang spesial, guys Luar biasa nasi gorengnya Enak sekali, guys Tidak, makanan Makanan teman saya, guys Naf sekali dia makan, guys Sampai sampai dia jumpa Angke, guys Biar lombo, guys Sikat dengan biji-bijinya, guys Kalau saya sih Tidak suka makan lombo banyak Tapi kalau sedikit-sedikit Boleh Tapi kalau terlalu banyak Berbahaya Bisa sakit perut Oh, ya Sekilas info Jadi Saya ini Bersama teman-teman Jalan-jalan di Putontenga Rekomendasi dari teman saya Bang Juna Dia adalah Koordinator Indie Home Di Putontenga Dia sekaligus Promosi Bagi kalian yang ingin Memasang Indie Home Internet Di rumah Bisa hubungi dia Bang Juna Oke, guys Jadi Jalan-jalan kami Di sini cukup sekian Nantikan perjalanan kami Selanjutnya Di tempat-tempat Wisata-wisata baru Yang ada di Putont Oke Jangan lupa Subscribe Like and comment Karena Dengan subscribe Anda mendukung saya Untuk terus mengupload Untuk terus Men-support saya Membuat video-video terbaru Dan jangan lupa juga Like-nya Serta nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan Video-video terbaru saya Oke, guys Terakhir Kalimat Untuk pesan saya Jangan lupa Senyum Jangan lupa Bahagia Karena besok Masa ada besok Dan besok lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat makan Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa Siti Jangan lupa Jangan lupa Gracias. Gracias.